Datos en 2 minutos de Yutaro y Daki Daki y Yutaro nacieron en el peor lugar del Distrito Rojo Yutaro tenía un cuerpo débil como la rama de un árbol Y cuando salía a la calle, era agredido por su mal olor Se burlaban de su voz y su aspecto Viviendo en un barrio donde la belleza lo es todo Hasta que nació Ume, convirtiéndose en lo más preciado para él Pero más tarde, su madre perdería la vida Con el tiempo se daría cuenta que se le daba muy bien pelear Y comenzaría a trabajar como recaudador Cuando Ume cumplió 13, dejó ciego a un samurái Y como venganza fue dada y quemada viva Cuando Yutaro llegó del trabajo, encuentra a su hermana con su cuerpo calcinado Y esto lo dejaría devastado Entre gritos, el samurái lo atacó por la espalda Pero Yutaro lo terminó asesinando Rápidamente corrió por ayuda, pero nadie quiso acercarse De pronto, un misterioso hombre le preguntó qué pasaba Ese hombre se llamaba Douma y le ofreció su sangre para salvar la vida de su hermana Fue así como ambos se convirtieron en demonios Su arma principal son guadañas Y su estilo de combate es similar a la de una mantis Algunas de sus técnicas son sangre de guadaña salpicante o salpicante Y arcos de maldad desenfrenante Yutaro tiene unas manchas negras Esto hace referencia a su pasado, ya que siempre estaba sucio Mientras que Daki tiene una flor de siruela en su rostro Haciendo referencia al significado de su nombre Musan detestaba a Daki y se refiere a ella como niña estúpida Pero con Yutaro pasa lo contrario, ya que le gustaba su codicia y su personalidad En la academia Kimetsu se les conoce como los hermanos Shabana Y son los delincuentes más grandes de la academia Al igual que Orochimaru, Daki puede alargar su cuello Así como en el mito de Roku Urokubi Según Musan, Yutaro tenía capacidades suficientemente altas para alcanzar El cuarto puesto de las lunas superiores Pero Daki lo retenía Miyuki Sawashiro es la persona que hace la voz de Daki Conocida por ser Kurapika en Hunter X y Jolaine en Jojos Mientras que la voz de Yutaro es realizada por Ryota Osaka Y es conocido por ser Toriko y Byakuya en Bleach No olvides comentar que otro personaje te gustaría que hiciéramos en un minuto Y no olvides suscribirte